¡Luis Aramores! ¡Luis Aramores! ¡Alcol! 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 ¡En los delitos! ¡Alcobrachanos! ¡El resultado no da igual! ¡Alcol! 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 ¡Hola! I had two things, all I want is cheese and a dog. And a dog. Necesito una cámara porque un hombre took it. And I don't like it, and I want it back. My country. I said, I said, Spain. You just beat your motherfuckers. ¡Luis Aramores! 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 ¡Luis Aramores!